en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en nuestro canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que las fuerzas de defensa de Israel afirman que realizaron un operativo que calificaron como de ataques basados en inteligencia sobre depósitos de combustible utilizados por el grupo militante Hezbollah en el este del Líbano. Como resultado, al menos 11 personas fueron muertas de acuerdo a lo que informan oficiales precisamente en el Líbano. Más temprano, Israel ordenó a los residentes de los poblados cercanos a esa zona a que evacuaran. Aún así, hubo 11 muertos. Hay que decir que, mientras tanto, en otro frente de batalla, médicos palestinos afirman que Israel hizo ataques en los que murieron al menos 30 personas en Gaza. Este martes, un ataque aéreo sobre un edificio residencial, según los reportes, ahí en Gaza, mató al menos 93 personas. La Gran Bretaña reportó su primer caso de EMPOX, de una variante del EMPOX causada que se generó por este brote de esta enfermedad en la República Democrática del Congo, en África, donde ahí se han reportado al menos de 31 mil casos y perecido mil personas. Esta variante, conocida como CLADE-IV, o CLADE-IV, parece que es mucho más fácil de diseminar que la versión originalmente responsable del brote que se dio en el 2022. Se reporta que este caso, este paciente, efectivamente, había viajado a los países africanos afectados y está bajo tratamiento y aislamiento en Londres. Eso es lo que se está informando. Déjenme nada más buscar aquí una definición. Ok, perfecto. Bien, entonces, déjenme informarle que en España, terrible la situación que está pasando en España, terrible, al menos 95 personas se reportan muertas por inundaciones en el sureste de España, concretamente en Valencia. Se reporta que el ejército español envió a mil tropas, se desplegaron mil tropas para apoyar a las operaciones de rescate después de que iniciaron estas inundaciones en Valencia. Ahí en esa zona, en algunas zonas de Valencia, cayó durante la noche de este martes, en ocho horas, cayó lo que llueve en todo un año. El primer ministro de España, Pedro Sánchez, declaró por lo pronto tres días de duelo nacional por esta situación. Y todavía los pronósticos hablaban de que seguiría lloviendo en esa zona. bien, déjame informarle que la economía de Estados Unidos, de acuerdo a los últimos datos que se dieron a conocer este miércoles, sigue creciendo de manera vigorosa. hay que decir que la economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada al tercer trimestre, o al trimestre que terminó en septiembre, de 2,8%, que es justo por debajo de las expectativas de los economistas, que era de 3%. No alcanzó las expectativas de los economistas, los economistas esperaban un vigoroso crecimiento de 3%, al final quedó en 2,8%. Sigue siendo vigoroso, no tanto, pero sigue siendo vigoroso. hay que decir que el Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos dijo que sigue siendo el fuerte gasto de consumo del estadounidense, así como las exportaciones, las que están impulsando a la economía. Y bueno, ahí sigue este asunto. Hay que mencionarle que déjeme nada más, ahora déjeme encuentro el último dato porque no lo estoy viendo en este momento y quiero darle la información correcta rápidamente y actualizada. A ver, rápidamente, es que, perdóname, porque esos de los problemas que suceden cuando estamos en vivo. Ok, ya lo tengo. Esto es septiembre, estamos, no, todavía no tenemos, no, es que este dato se da el jueves. Bueno, entonces, el punto es que la economía de Estados Unidos sigue subiendo, sigue todavía y la inflación va cayendo de manera más pausada, pero va cayendo. Ahora, hay que decir que, como lo vamos a ver en un momento, porque también tenemos los datos de la Unión Europea, la economía de Estados Unidos es por mucho la economía más sólida de este 2024 en el mundo, por mucho, por mucho. el resto de las economías grandes del mundo están trastabillando. Incluso la propia India está teniendo un problema de selección económica que empieza a ser preocupante. La China está en la lona, Alemania está en la lona, con Alemania y el resto de la Unión Europea, Estados Unidos es la única que por mucho está creciendo de manera vigorosa. Y hay que decir que hace un año, hace un año y después también, pero hace un año exactamente, aquí y muchos estaban y estábamos pronosticando una recesión económica para este momento, una recesión económica, no muy fuerte, no muy grave, pero estábamos pronosticando una recesión económica, eso nunca se dio. Esta economía de Estados Unidos está mostrando una resiliencia formidable y brutal también. Hay que decir que, como decíamos, la inflación también ha estado bajando, hay que decir que la métrica favorita de la Reserva Federal para la inflación, la medición favorita de la Reserva Federal para tener una perspectiva de la inflación, esa cayó a 2,1%, que es básicamente el objetivo de la Reserva Federal de 2%. La métrica está en 2,1%, el objetivo de la Reserva Federal es de 2%, y eso es lo que se está esperando, ese dato se reporta el jueves. Entonces, mañana tendremos confirmación de este dato que le estoy dando en este momento. ¿Sí? Ahora, vamos a trasladarlo esto al evento o al momento electoral. En otras épocas históricas, históricamente, en tiempos más normales, estas buenas noticias económicas, porque es que estas son buenas noticias económicas, ¿sí? Fíjese, fíjese, fíjese usted, la economía está creciendo de manera vigorosa, la inflación está cayendo, y hay pleno empleo, hay pleno empleo. Y, esto también lo estuvimos discutiendo en días pasados, la confianza del estadounidense está en sus niveles máximos, cuando menos de este año. ¿Qué quiere decir esto? Que el estadounidense promedio, normal, normalmente el estadounidense, no, la economía no es su preocupación, concretamente, no está preocupado de su economía, su economía, no está preocupado de perder su trabajo, está preocupado de que las cosas le cuestan más caras, eso sí, eso sí, y eso es lo que vamos a estar hablando en este momento, pero no está preocupado de perder su trabajo, no está preocupado de perder sus ingresos o su manera de vivir, eso no está preocupado, y eso se refleja en la confianza en la economía, ¿sí? Entonces, en general, es muy buen momento económico, muy buen momento económico, la gente tiene empleo, la economía está creciendo, la inflación está bajando, ¿qué más puede pedir la gente? Bueno, pues resulta que pide más, porque la gente está desdichada, y en términos de lo que le decía yo, en épocas normales, que ahora parecen ya muy lejanas, pero que no son muy lejanas, en épocas normales, esta buena situación económica, se le atribuía al gobierno, y por tanto, en año electoral, el gobierno en turno repetía, porque el electorado pedía y quería más de lo mismo, bueno, pues en esta ocasión, seguramente querrán más de lo mismo en términos económicos, pero con otro presidente, por lo visto, o cuando menos no están contentos con el actual gobierno, para desdicha del actual gobierno, definitivamente, hay que decir que muchos americanos, en general estadounidenses, se han estado beneficiando de una disminución cada vez menor de los precios en la inflación, pero sin embargo, todavía siguen heridos y pagando los precios que se quedaron arriba cuando se dio la gran subida del 2022 y 2023. Y esto de la mano de pues de una campaña bastante exitosa de la oposición, que son los republicanos, es decir, Donald Trump, han logrado y hecho convencido a gran parte del electorado que lo que sea que sea responsabilidad de este gobierno en términos económicos está mal. No se lo agradecen. Toda esa confianza y trabajo e ingresos que tienen los estadounidenses en este momento no se lo atribuyen al gobierno actual, no se lo están atribuyendo al gobierno actual. Porque también hay una cosa importante, hay una cosa importante, el presidente Joe Biden es un presidente muy poco popular, muy, muy poco popular, no se le atribuye el buen momento económico. Y no sé, en algún análisis social podremos quizá comprender en el futuro de qué se trata este asunto, pero para darle una idea de qué es lo que está sucediendo vámonos a la eurozona a la Unión Europea. Ahí el bloque de la Unión Europea creció en el mismo periodo en los tres meses que terminaron en septiembre solamente 0,4%. Estados Unidos creció 2,8%. La Unión Europea 0,4%. Fíjese usted la gran diferencia. Y ese 0,4% es mucho más arriba. Rompió las expectativas de los analistas que estaban esperando un crecimiento de 0,2%. El crecimiento del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea ha sido bastante bajo, deprimido por decir lo menos en este año particularmente golpeando a la principal economía de esa región que es Alemania. Sin embargo, hay que decir que en esta ocasión Alemania creció un 0,2% en este trimestre, en el tercer trimestre después de una gran caída de 0,3% en el trimestre anterior. Pero ahí está de manifiesto qué es lo que está sucediendo y la diferencia que hay entre la economía de Estados Unidos y el resto del mundo o del mundo desarrollado, de las economías grandes. China, como le digo, está en la lona y la propia India se está desalando también. Japón está teniendo sus propios problemas. rápidamente me deje informarle que este miércoles la Unión Europea publicó una actualización anual sobre las negociaciones con los potenciales próximos miembros que se unirían a la Unión Europea y en el foco de atención en esta ocasión estuvo Georgia y se trata de la primera vez que aparece en este reporte este país del este de Europa Georgia como candidato. Sin embargo, las aspiraciones occidentales de Georgia se vieron sacudidas por una elección que actualmente está siendo muy disputada con mucho encono de este fin de semana concretamente el sábado en la cual el partido oficialista amigable con Rusia que se llama el partido sueño georgiano el sueño georgiano se adjudicó la victoria hay que decir que la oposición disputa el resultado alegando intimidación y compra de votos por parte del gobierno hay que recordar que es el partido oficial hay que decir que este lunes decenas de miles de georgianos salieron a las calles en la capital de Tbilice y el martes la comisión electoral del país anunció que realizará un conteo parcial de los votos del sábado ahora por parte de la unión europea esta tuvo duras palabras hacia georgia enfatizó que el creciente autoritarismo del partido oficialista es incompatible con las ambiciones de georgia de unirse al bloque europeo hay que decir que en julio la unión europea puso una pausa a las negociaciones que estaba teniendo georgia con el bloque para adherirse y entonces reiteró que el gobierno de georgia con sus acciones ponen en riesgo el camino de georgia hacia la unión europea y que de hecho esas acciones son las responsables de que la unión europea esté deteniendo el proceso de adhesión hay que decir que por supuesto que esto desató la furia para todos los que están en contra del gobierno actual y que tienen aspiraciones legítimas de adherirse a la unión europea así es que ahí tiene usted eso déjeme informo fíjese usted esta nota de acuerdo a una investigación que se dio a conocer este miércoles se encontró que los animales en la vida silvestre los animales que están en el campo libres en el campo muchos de ellos les gusta buscan y les gusta emborracharse embriagarse literalmente embriagarse este nuevo estudio dice que estos animales han encontrado la manera de embriagarse y buscan embriagarse consumiendo encontrando alimentos que tienen etanol que es el alcohol que se forma en frutos y azúcares de granos hay que decir que para animales pequeños o aves beber estos líquidos que contienen de 1 a 2% de alcohol por volumen es suficiente para marearlos y sentirse ebrios para estos animalitos hay que decir que este estudio menciona que para las aves y para los animales trepadores esta condición puede ser letal definitivamente pero también encuentran que los animales buscan este tipo de etanol en las frutas van y ya reconocen donde está porque saben que después de comer esto y de embriagarse se sienten más relajados y básicamente les gusta el sentimiento de estar borrachines quien pudiera culparlos no es cierto bien quiero tocar un tema que toqué la semana pasada por cierto estamos en tiktok ya por fin estamos en tiktok que no lo dije al principio me olvidé por completo decirlo en la bienvenida pero ya por fin estamos estrenándonos en tiktok ya tenemos tiktok a las 5 con alberto padilla en tiktok si usted ya me sigue en cualquiera de las redes y me está escuchando en cualquiera de las redes bueno pues es lo mismo pero ahora ya también estamos en tiktok así es que el dinosaurio apareció en tiktok por fin estas últimas tres semanas estuve en eeuu y ahora estoy de vuelta en en mi casa en en costa rica estuve como usted sabe en eeuu viven mis hijos y yo todavía paso algunas temporadas al año en eeuu concretamente en primavera o en otoño no me acerco ni en los meses de calor ni en los meses de fría así es que estuve casi todo octubre en en atlanta que es donde están visitando mis hijos y usted vaya depende de donde me esté escuchando pero si usted vive en una zona tropical donde no hay las cuatro estaciones el otoño para el hemisferio norte y también para el hemisferio sur pero el otoño es la época más maravillosa en términos de clima y temperatura en un lugar donde hay cuatro estaciones es espectacular el otoño pero en fin estuve nada menos que en el estado de georgia que electoralmente es uno de esos estados péndulo que le llaman y quiero comentar aquí algo que ya lo dije en tiktok pero quiero también dejarlo de manifiesto aquí en el programa rápidamente tengo mire obviamente voy a hablar sobre las elecciones de eeuu ya son el martes próximo menos de una semana y en este momento no se puede hablar de las elecciones de eeuu sin causar controversia y no es mi intención pero de todos modos así es eso es lo que sucede pero tengo un par de datos comprobables que pueden ayudar y que mi intención es que ayuden a poder tener una idea de qué es lo que está pasando a qué me refiero porque lo que está pasando es muy muy raro efectivamente yo con la gente con la que yo estuve efectivamente puedo decir que algunos están con Kamala Harris otros están con Donald Trump no puedo decir que la mayoría está con Donald Trump pero yo no tengo yo no estuve con muchas mujeres americanas no estuve con muchas mujeres negras no estuve con muchos hombres negros estuve con latinos y estuve con jóvenes latinos básicamente y ahí 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 de Kamala y de y de y de Trump entonces yo no puedo decirle que claramente todo el mundo está con alguien no porque no justo como lo están revelando o reflejando las encuestas en Estados Unidos sin embargo y aquí se lo dije yo hay un par de datos que a mí me parecen muy reveladores y a ver si logro que usted esté de acuerdo con el razonamiento que estoy aquí tratando de de poner ¿sí? primero que nada fue el hecho la semana pasada de que por primera vez en décadas el Washington Post el diario Washington Post y el LA Times en los dos diarios muy importantes Washington Post y el LA Times decidieron por primera vez en décadas no apoyar a ningún candidato típicamente justo antes de las elecciones estos diarios se decantaban por un candidato y daban sus razones de por qué pensaban que era el mejor candidato era un análisis muy completo sobre por qué ellos pensaban que por tales o cuáles razones era el mejor candidato para que ganara las elecciones en el sentido de que eso era lo que ellos piensan que es lo mejor no que era el favorito para ganar sino que es el mejor para el país eso a veces es el apoyo ¿no? y en esta ocasión se negaron a hacerlo ellos alegaron que se negaban a hacerlo porque como ellos dijeron lo estaban haciendo para volver a sus raíces de imparcialidad y de objetividad y de balance como si antes entonces no lo fueran ¿no? y la gran pregunta es por qué ahora no van a apoyar a nadie y desde hace décadas siempre estuvieron apoyando a uno o a otro siempre apoyaron a uno porque ahora no ¿sí? ese es por un lado el primer dato que salió que a mí me llamó mucho la atención por otro lado y se lo dije aquí la semana pasada cuando faltaban dos semanas para las elecciones la cadena el medio de noticias CNBC o CNBC de la mano de la empresa encuestadora Generation Lab que es una empresa exclusivamente dedicada a encuestar a jóvenes encontró que entre el segmento de votantes jóvenes entre 18 y 34 años en este segmento de votantes de 18 a 34 años Kamala Harris lleva 20 puntos por encima de Donald Trump en este segmento de jóvenes de 18 a 34 eso es lo que dice CNBC y Generation Lab ahora en estas épocas de encono en estas épocas de encono obviamente si usted busca en google sobre CNBC y la campaña electoral y etcétera etcétera va a encontrar que muchos grupos relacionados con la campaña de Donald Trump relacionan a CNBC con el partido demócrata etcétera yo le voy a decir una cosa efectivamente en el gremio de los periodistas en Estados Unidos en el gremio de los periodistas entre los periodistas hay mucha tendencia liberal hay mucha tendencia liberal y supongo que por tanto habrá mucho como tanto por tanto habrá identificación con el partido demócrata ¿sí? pero los periodistas como yo ¿verdad? pero los periodistas o sea los periodistas somos humanos y tenemos nuestras preferencias pero también tenemos nuestra profesión y sabemos diferenciar perfectamente bien y diferenciamos y para eso somos periodistas para separar nuestros gustos y afectos a nuestra carrera y nuestro profesionalismo ¿sí? entonces una cosa es que los periodistas sean liberales y otra cosa es que ustedes le vayan a decir mentiras o le vayan a inventar cosas eso no sucede y eso quiero dejarlo bien claro eso no sucede ninguno de los medios tradicionales de Estados Unidos ninguno ninguno de los medios tradicionales de Estados Unidos le va a inventar a usted cosas o le van a decir mentiras ninguno ninguno se lo digo yo que estuve trabajando ahí yo estuve 15 años trabajando para una cadena de noticias de Estados Unidos ninguno le va a decir mentiras ni le va a inventar nada por más que señalen lo contrario muchas otras gentes nadie a usted le va a inventar y decir mentiras ok entonces si CNPC CNBC junto con Generation Lab que ha hecho un gran nombre encuestando a jóvenes le dicen a usted que de acuerdo a sus investigaciones de acuerdo a la encuesta un candidato lleva 20 puntos encima del otro es porque eso fue lo que contestaron los encuestados punto punto eso así es no no se lo inventaron no se lo inventaron no le están diciendo una mentira eso es lo que está reflejando la encuesta ok bien entonces en este momento los votantes jóvenes me parece a mí que deben de ser una mayoría sobre los de más de 34 años pero vamos a suponer para un análisis fácil que la que es la misma cantidad si la si 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 vamos a suponer que los votantes de 18 a 34 son exactamente la misma cantidad que de los de 34 para arriba vamos a suponer que son exactamente la misma cantidad entonces si es cierto que entre los 18 a 34 hay 20 puntos arriba de un candidato sobre otro entonces no puede ser cierto que en las encuestas generales los dos candidatos vayan empatados no puede ser cierto es imposible me explico lo que estoy tratando de decir no puede ser posible que en la encuesta general vayan empatados cuando entre los 18 y 34 uno lleva 20 puntos arriba no puede ser posible alguien nos está diciendo una no verdad alguien aquí una encuesta tiene que estar mal bien a mí me parece que con las encuestas en Estados Unidos está pasando lo mismo que pasó con el Washington Post y el LA Times que no quieren decir y no quieren mencionar quién va ganando o quién simplemente les tiembla la mano a la hora de decir tenemos una tendencia hacia un lado tenemos una tendencia a la otra por miedo a lo que va a suceder ¿a qué me refiero? el Washington Post discúlpeme el Washington Post y el LA Times no lo hicieron el dejar de apoyar a un candidato para volver a ser balanceado etcétera no lo hicieron porque tienen miedo a la reacción a lo que vaya a suceder con los contrarios por eso lo hicieron totalmente sobre todo porque todo mundo sabía y todo mundo sabe y esto es así es es oficial a quienes ellos iban a apoyar originalmente era Kamala Harris y en este momento apoyar a Kamala Harris significa un suicidio para los del otro lado con respecto a los del otro lado es un suicidio entonces Jeff Bezos el Washington Post y el LA Times simplemente no quisieron meterse en la camisa de once varas y decir por quienes ellos realmente querían apoyar por miedo a la reacción violenta y demás del otro lado que es real que es real es totalmente real y eso es lo que yo creo que también está pasando con las encuestas que no quieren mencionar si hay alguna tendencia hacia un lado al otro simplemente para no meterse en problemas en medio y se acabó eso es lo que yo creo que está pasando me parece a mí yo el sentimiento que yo tuve en el mes que estuve en Estados Unidos y el martes lo vamos a ver en las elecciones y ya con esto voy a terminar este comentario bueno por cierto por cierto con respecto a los 20 puntos que dice Generation Lab y CNBC que tiene Kamala Harris sobre Donald Trump entre los jóvenes déjenme le hago un último comentario hace ocho años cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton que fue hace ya ocho años el muy influyente economista Jeffrey Sachs economista e investigador muy influyente y esto que le voy a comentar lo puede usted comprobar en Google hace ocho años él escribió un artículo en donde afirmaba que un triunfo de Donald Trump como el de hace ocho años era irrepetible en los siguientes cuatro o en los siguientes ocho que son en este momento por la simple razón de que hace ocho años los jóvenes no votaron por Donald Trump que Donald Trump nunca pudo enamorar a los jóvenes y los jóvenes no votaron por Donald Trump esos 20 puntos bueno y entonces Jeffrey Sachs decía que si no votaron hace ocho años por Donald Trump dentro de cuatro es decir hace cuatro que iban a ser más jóvenes todavía menos iban a votar por Donald Trump y ahora en ocho que son mucho más menos ok eso es lo que decía y aseguraba Jeffrey Sachs esta encuesta indicando que Kamala Harris lleva 20 puntos por encima de Donald Trump también encontró y reveló dijo que hace cuatro años cuando Joe Biden le ganó a Donald Trump Joe Biden tenía 20 puntos de diferencia entre los votantes jóvenes sobre Donald Trump 20 puntos los mismos 20 puntos que hoy tiene Kamala Harris con la única diferencia que hoy los jóvenes cuatro años después son mucho más que hace cuatro ¿sí? entonces como le digo alguien aquí no nos está diciendo la verdad le decía yo yo lo que este es mi pronóstico no me atrevo en este momento realmente a decir quién va a ganar en este momento así se lo digo oficialmente no me atrevo a decir quién va a ganar lo que sí me atrevo a decir es que quien gane lo va a hacer decididamente no va a ser un empate técnico no va a ser un empate técnico quien gane lo va a hacer decididamente y ahí es donde se va a comprobar lo que yo le estoy diciendo que las encuestas generales no pueden estar en realidad afirmando que hay un empate técnico porque no lo hay ya que hay un dato que le acabo de mencionar entonces vamos a ver el próximo martes la próxima semana pero quien gane va a ser decidido no va a ser un empate técnico ese es mi pronóstico en este 30 de octubre cuando las elecciones van apenas ya en 6 días 5 por cierto bueno ahora sí vamos a una pausa rápida y regresamos con nuestra entrevista a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Transcomer presenta visionarios mi nombre es Catherine Guevara mi nombre es Mario Martínez les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos hablando para poder pagarle la universidad a nuestra hija Transcomer desde 2003 hasta que lo logres es mejor evitar un choque unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés por eso un mensaje de esta emisora asociada de Canara seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla muchísimas gracias por continuar con nosotros vámonos hasta Argentina donde el presidente Javier Milley sigue decidido en hacer lo que él afirma y que creo que tiene la razón de seguir con lo que el pueblo le encomendó en las urnas que es grandes reformas y estas grandes reformas están generando gran rechazo y grandes manifestaciones y en general una huelga una huelga general en Argentina en este momento vamos a hablar con nuestro invitado desde la capital de Argentina Santiago Montoya economista analista experto en política economía macroeconomía políticas públicas etcétera Santiago muchísimas gracias por estar con nosotros Alberto siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia es un gusto muy grande y bueno así Argentina está pasando un momento bisagra en su historia creo que el presidente Milley ha sido capaz con esa increíble intuición política que nos caracteriza digo ha sido capaz de de hacer que lo voten y de hacer que lo voten para concretar una transformación de la política y de la economía argentina y de las instituciones argentinas que solo se había intentado con esa profundidad durante el mandato del presidente Menem pero el presidente Menem que fue ese precisamente en el gobierno en el que yo trabajé con el ministro de economía Domingo Cavallo que hizo un milagro económico en Argentina en esa época pero quiero decir el presidente Menem no había sido votado con un mandato explícito de hacer lo que posteriormente hizo especialmente a partir de que Domingo Cavallo se convirtió ministro de economía el segundo año del primer gobierno de Menem pero al ser exitoso eso le dio 10 años después de estabilidad y de respaldo a la Argentina la Argentina llegó a tener inflación absolutamente cero en todo el año más baja incluso que la de Estados Unidos es decir bueno lamentablemente luego eso colapsó mucho gasto público deterioro pero lo que quiero rescatar es que el presidente Milley está recorriendo un camino parecido al que se recorrió lamentablemente hace tres décadas y perdimos en Argentina ese tiempo pero lo está haciendo esta vez con un mandato explícito y la novedad Alberto para explicar un poquito lo que está ocurriendo por qué estas protestas que me parece que son las primeras y que va a haber más es que por un lado el presidente Milley muchos estaban esperando que se pusiera como decimos acá el sur la economía de sombrero es decir que le escarrilara el esquema del presidente Milley antes de tiempo y que los costos digamos las consecuencias de poner las cosas en orden que para muchos obviamente son duras porque hay efectivamente una caída de ingresos reales un aumento digamos de la pobreza medida por ingresos pero por supuesto que eso no es atribuible en forma directa a las medidas que está haciendo el presidente Milley que lo único que está haciendo en realidad es sincerando el desmadre de los últimos años entonces como digo lo primero lo primero que explica es que como la población lo sigue acompañando y avalando a Milley y la economía no está mejor perdón no está peor sino que está estable y mejorando un poco creo que los sectores políticos han tenido que dejar su máscara de lado y han tenido que salir a reclamar para intentar producir algún tipo de caos que digamos que les permita validar su posición como líderes de algunos sectores que no quieren cambiar lo segundo que está ocurriendo y que ha sido muy importante el último discurso que acaba de dar el presidente Milley justamente en mi ciudad la ciudad de Córdoba y en mi casa porque yo vengo de la fundación mediterránea que es el think tank de Domingo Cavallo originalmente que recién estaba contando hicimos el plan económico del presidente Menem lo que hizo el presidente Milley realmente ha sido un servicio enorme a la Argentina y yo creo a toda la región porque puso sobre la mesa la hipocresía de algunos dirigentes argentinos que han sido sacralizados por ejemplo el expresidente Raúl Alfonsín que los sectores que lo avalan lo tienen lo han designado como el padre de la democracia argentina cuando en realidad ha sido el que volteó el que hizo caer el gobierno del presidente de la Rúa en el año 2001 y que desembocó en el caos del kirchnerismo de todo este tiempo reciente entonces el presidente Milley no solamente está poniendo patas para arriba Alberto la economía argentina sino que también está poniendo patas para arriba y se ha metido con lo que es el núcleo de la política histórica argentina tóxica que nos trajo hasta acá entiendo que bueno primero que nada rápidamente qué tan efectiva qué tan fuerte es la huelga general en este momento en Argentina no lo es tanto o sea evidentemente en Argentina a ver en Argentina cuando vos parás el transporte cuando hay interrupción de los medios de transporte realmente se siente yo creo que se va a sentir más mañana efectivamente es una huelga digamos que que tiene ese impacto pero tampoco tiene un impacto total no es que es como un día domingo o sea la actividad continúa las personas se organizan para ir en algún auto particular el servicio de trenes bueno obviamente se resiente y eso tiene un costo importante evidentemente el costo más lo pagan los ciudadanos de menores recursos Alberto porque le cuento a tu audiencia que la ciudad de Buenos Aires es en realidad como tiene digamos una estructura es una ciudad muy grande alrededor de 17 millones de habitantes en total entre lo que es el núcleo la capital y lo que son los alrededores que acá se le llama aire conurbano entonces ¿cuál es el tema? que la estructura del trabajo en Argentina es que no se ha modernizado mucho el tema laboral a pesar de que hay un poco de home office pero hay 5 o 6 millones de personas que todos los días entran a la capital a trabajar y después salen o salen de la capital a trabajar aire conurbano y después entran entonces a esas personas a las que se mueven en tren o en transporte público eventualmente el tema aéreo también Argentina es un país grande y se resiente el transporte aéreo bueno a esas personas les complica la vida pero a los que realmente se pueden organizar en un pool con el automóvil privado que pueden postergar la actividad o que pueden hacer home office la actividad sigue yo creo que ha tenido un impacto relativo pero ha tenido impacto mañana puede tener más impacto ya bueno pero lo importante es saber que no está la ciudad o el país estrangulado parado detenido déjame te pregunto Santiago la razón por la cual se está dando esta huelga es porque efectivamente Javier Milei el presidente está tratando de contener el gasto es por parte de los empleados estatales por parte de los empleados del estado de Argentina a quienes no les han aumentado el salario de la manera que ellos quieren y que encima tienen despidos o amenaza de despidos para recortar el gasto esa parte se entiende la pregunta es estas reformas y esto que está tratando de hacer Javier Milei sobre la economía argentina ¿cómo se ha reflejado de manera positiva o exitosa en este momento en la economía? bueno la baja de la inflación que era la principal preocupación de los argentinos las situaciones a la distancia son en cierta medida un paralelo entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que pasa digamos en Argentina en Argentina también la principal preocupación fue durante casi todo el mandato de Milei por eso llega Milei en gran medida a la presidencia por la inflación que estaba verdaderamente en niveles muy altos y que se va conteniendo es decir los indicadores de precios de alta frecuencia Alberto como economista a ti te puedo decir que los de alta frecuencia están dando digamos ya niveles mensuales del 1 o 2% los de alta frecuencia sin los mercados regulados y de manera que verdaderamente la inflación está convergiendo a niveles de un dígito muy bajo mensual por supuesto que todos sabemos que Santiago nos puedes dar una idea de cómo estaba hace un año y cómo está ahora bueno Argentina cuando asume mi ley estaba pisando el 30% de inflación la verdad que el número exacto mensual 30% y todo se venía subiendo a caballo de una expansión monetaria y de un descontrol generalizado de emisión de aumentos salariales por encima una espiral de precios y de salario evidentemente digamos la inflación hoy mensual si hablamos en términos anuales igual tiene un arrastre digamos bastante alto el último mes si uno lo anualizaba era 100% pero evidentemente cuando uno mira la tendencia la tendencia es muy positiva por supuesto que esta es una situación donde en realidad todavía el presidente mi ley se encuentra como quien está nadando y cruzando un río y todavía está a mitad del río en el sentido de que bueno un 1,5% de inflación mensual Alberto sabemos muy bien que representa alrededor de un 20% de inflación anual pero un 20% de inflación anual de todas maneras es intolerable a largo plazo entonces evidentemente el presidente mi ley necesita acelerar las reformas estructurales que le permitan verdaderamente bajar a un nivel de 0,2 de 0,3 que sería lo lógico si Argentina tiene como referencia como verdaderamente es al dólar norteamericano verdaderamente deberíamos imaginarnos por más que las estructuras de ambas economías incluso los ciclos son distintos pero verdaderamente debería ser algo parecido a la inflación de Estados Unidos que bueno apunta al 2% sabemos que bueno corre por mi cuenta el comentario la administración Biden precisamente no ha sido este el rubro en el cual se ha estado destacando pero la inflación de Estados Unidos del dólar 2,2 y medio por ciento debería ser durante la administración del presidente Trump eso fue 1,675 en el mandato 45 medido por el PCE CORE que es el indicador preferido de la FED bueno en Argentina debería ser algo parecido si es que pretendemos seguir con el dólar norteamericano como referencia principal de la economía todavía falta para eso pero el punto Santiago y esto es importante la inflación creciente y alta para el argentino era una cosa ya de siempre de décadas hay jóvenes argentinos que no saben lo que no es inflación se nota la pregunta es se nota se ve que la inflación está efectivamente cayendo si se nota se ve muchos obviamente ha habido para los que participamos en el programa económico tan exitoso en términos de estabilidad y crecimiento de los 90 hubiéramos querido digamos una política de estabilización de corto plazo de precios como si tenía el plan de convertibilidad que hubiera permitido una convergencia un poquito más rápido rápida de la inflación a niveles muy bajos pero hay que decir algo en aquella época tuvimos esa convergencia de precios a través de una política de estabilización dentro del plan económico pero lo que no tuvimos Alberto es el acompañamiento de la política para hacer el sustento de fondo de cualquier programa económico sostenible de inflación baja a largo plazo que es el equilibrio fiscal entonces el presidente Milley está haciendo lo que en aquella época no pudimos hacer que es tratar de lograr que las cuentas fiscales permitan sostener un programa económico que avale una expectativa de inflación baja a largo plazo entonces la realidad es que en este punto Milley tiene razón es decir es posible que haya habido una estampida de precios y de salarios un poquito alta los primeros meses de su gobierno pero también es verdad que con el apoyo de la gente de la población que lo votó para hacer lo que acá se le llama el ajuste Milley igual lo está logrando y lo está logrando de una manera sustentable que es con cuentas fiscales sanas como digo está todavía cruzando el río un río correntoso y turbulento y con piedras un río peligroso y yo te diría que está bastante más cerca de la orilla del otro lado que es lo que muchos piensan a Milley no le falta tanto le falta la verdad le falta por ahí tiene un año por delante de continuar con un trabajo intenso por supuesto que necesita resolver algunas cosas como verdaderamente conseguir un poco más de apoyo externo en materia de divisas está corto en dólares el plan económico del presidente Milley pero por el momento se las viene arreglando muchos no daban un centavo de dólar por él hace seis meses y sin embargo yo te digo que esta huelga de hoy como empezamos conversando es porque verdaderamente los sectores opositores de la política se están preguntando Alberto y si a este loco la cosa le funciona ese es el problema que tienen y por eso han salido a la calle a protestar y hoy he visto por ejemplo al titular del sindicato se llama la fraternidad que es el sindicato de trenes que ha parado los trenes urbanos que acá son muy importantes para entrar y sacar de la capital a la gente todos los días trabaja y cuando le preguntó el periodista yo lo estaba viendo en directo y por qué ustedes hacen el paro el strike el periodista el sindicalista le contestó el paro es en oposición a la política económica del presidente Milley es decir este no es un reclamo salarial puntualmente sino que es un paro en contra de la política de Milley entonces ahí te queda claro que verdaderamente lo que está ocurriendo acá es que Milley está empezando a hacer dudar a sus detractores y empiezan a tener miedo de que tenga éxito y por eso han salido ahora interesante mencionabas hace un momento de que le faltan dólares a Argentina que está tratando Milley de que entren dólares y Santiago desde hace tiempo se sabe que los dólares están Argentina está inundada en dólares lo que pasa que no están en el sistema financiero los tiene la gente en la casa y Milley entre las reformas ha tratado de hacer que la gente saque sus dólares de la casa para que los meta al sistema financiero y eso resolvería gran parte el problema ¿ha tenido éxito en esto? Bueno ahora acaba de aplicar justamente está en vigencia acá se le llama blanqueo que es una suerte de amnistía tributaria en distintas fases y en la primera fase ciertamente le ha permitido lo que bueno acá le denominamos un veranito que es una cierta disponibilidad de dólares digamos que han salido del circuito negro y que se han blanqueado digamos a partir de este blanqueo fiscal y que verdaderamente le ha permitido me parece que se le empezara a notar en la actividad económica algunos síntomas de recuperación que antes no se veían y que circulan algunos dólares que hacían falta evidentemente acá mi ley la realidad es que está teniendo que pagar los platos rotos de muchos años de gobiernos argentinos Alberto ha tenido que pagar los platos rotos del desastre que fue la caída del gobierno de la Rúa pero más que la caída del gobierno todo lo que vino después de ruptura de contratos de evaluación especificación asimétrica estatizaciones ruptura de los fondos de pensión los estatizó todos de kirchnerismo bueno pero en particular quiero focalizar en algo el presidente Millet también está teniendo que remar en contra de lo que ha sido el legado del gobierno del presidente Macri el presidente Macri lo votó la población sabiendo que el presidente Macri era un empresario que no era precisamente una figura digamos tan querible desde el punto de vista general pero la verdad que en ese momento ya estaban hartos de kirchnerismo entonces fueron y le buscaron al presidente Macri que al presidente Macri de centro derecha pusiera la economía argentina en orden lamentablemente el presidente Macri su gobierno fue tomado como decimos los fans de Star Wars Alberto por el lado oscuro de la fuerza en el sentido de que no quiso hacer el ajuste fiscal dijo que no iba a poder hacerlo de hecho expandió el gasto público empezó a hacer populismo con las provincias que son verdaderamente unas sanguejuelas fiscales en Argentina y verdaderamente ¿qué pasa? 90 100 mil millones de dólares de argentinos fueron blanqueados en ese gran blanqueo que hizo el presidente Macri y después el presidente Macri fracasó el presidente Trump le dio un apoyo que nunca se le dio en la historia a ningún país y que ni siquiera se lo han dado a Ucrania ahora de 56 mil millones de dólares de los cuales se desembolsaron 45 mil millones de dólares cash frescos acá le decimos vivos o sea dólares reales no contables como los del Fondo Monetario y sin embargo eso no duró ni seis meses y la fuga de capitales fue tan intensa que quedó el Fondo Monetario con la mayor deuda que tiene en toda su cartera mundial Argentina endeudada y Macri encima perdió las elecciones y retornó el kirchnerismo entonces ¿qué pasa? cuando llega el kirchnerismo a todos los argentinos que habían declarado ese patrimonio habían hecho esos dólares circulares ¿sabes qué les pasó? el kirchnerismo puso políticas impositivas que castigaban y les cobraban tasas muchísimo más altas de impuestos si vos tenías una propiedad o fondos en Estados Unidos o en Uruguay o donde fuera entonces se dio a lugar una persecución tributaria internacional contra aquellos argentinos que habían confiado en el gobierno del presidente Macri y habían exteriorizado ese patrimonio entonces hoy mi ley está teniendo que lidiar también con eso Alberto está teniendo que lidiar con muchos años de desconfianza yo te aseguro que si no fuera por esos antecedentes esto ya habría despegado pero lamentablemente el de que acá decimos hay un refrán en el sur viste que Argentina es un país muy agropecuario y una de las cosas que nosotros en nuestra economía tradicional tenemos mucho son vacas o sea ganado hay un refrán acá que dice el que se quema con leche ve una vaca y llora entonces evidentemente ya te pasó una vez te pasó dos veces que confiaste que te perjudicaron que te persiguieron sabes que ahora querés asegurarte que lo de Millet va a andar bien simpatizan con Millet pero bueno hay que esperar hay que esperar ya bueno pues Santiago Montoya economista y analista en política y economía en Argentina en Buenos Aires te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros como siempre Santiago no por favor gracias Alberto si tenía muchas ganas de hablar contigo yo pido disculpas por no poder estar con imagen porque todavía no he terminado la jornada y me han agarrado circulando pero cuando quieras siempre es un placer y un privilegio estar en contacto contigo y con tu audiencia muchas gracias gracias Santiago muchísimas gracias a ti y es todo lo que tenemos por esta emisión de A la 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas que la pasen muy bien concluye A la 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso